¡Suscríbete! 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 ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Pasaron ya muchos años desde aquel lindoso día en que atacó Y aún se ve, está danciendo a su compás, más en cielo su valor Aquella voz de mi abuelo ya no está en el calor de mi vida de sol Su corazón aún se siente palpitar en el viejo cañón español El cañón español reconoce El cañón estén al mar El cañón español reconoce El cañón estén al mar Abre su bandera, suelta la pasillera, un lugar de conquistar Abre su bandera, suelta la pasillera, un lugar de conquistar El cañón español reconoce El cañón estén al mar El cañón español reconoce El cañón estén al mar Abre su bandera, suelta la pasillera, un lugar de conquistar Abre su bandera, suelta la pasillera, un lugar de conquistar Abre su bandera, suelta la pasillera, un lugar de conquistar Abre su bandera, suelta la pasillera, un lugar de conquistar Abre su bandera, un lugar de conquistar Abre su bandera, suelta la pasillera, un lugar de conquistar Abre su bandera, suelta la pasillera, un lugar de conquistar ¡Qué bonito! Tan bien, tan bien, tan bien, tan bien ¡Qué bonito! Que me hace falta Yo no sé vivir ¡Muy afinadito! Muchas gracias, corazón Todita, leche, cariñito, mi la pasillera, mi amor Solo estoy pensando Y por ti sufriendo todo Vuelve un pedacito de mi vida, yo te lo suplico por Dios Más desdichado a mi corazón